Y hola calianos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno gente, el día de hoy les traigo este juegardo que se llama Punishing Grey Raven. Creo que lo pronuncié bien, le voy a dejar el nombre más o menos por ahí abajo, por si a ustedes les interesa descargarlo. Es un juego que yo lo había jugado en la versión japonesa o china, no me acuerdo cuál era, de las dos de las tiendas TapTap, que siempre traigo juegos, y dije está buenísimo pero voy a esperar la versión global porque no entendía nada. Ahora está en inglés, tampoco entiendo mucho, pero más o menos estamos acostumbrados a jugar juegos en inglés. ¿En qué se trata este juego? Bueno, estamos en un mundo post apocalíptico donde un virus se insertó dentro de los robots y estos robots están queriendo dominar el mundo y hay diferentes héroes con ciertas habilidades y armas que se tienen que encargar de vencer a este virus. Bien, para jugar vamos a tener diferentes personajes que ahora se los voy a ir mostrando. Es un típico juego RPG de sumos, de gacha, donde vamos a tener que conseguir fragmentos para poder conseguirlos. Por ejemplo, tenemos este personaje acá que está espectacular con dos armitas. Los gráficos son bastante buenos, muy buenos. A ver, esperen si lo puedo aumentar acá. Sí, miren el nivel de detalle más la fluidez del pelo y de la ropa que está espectacular. Además de que cuentan con diferentes skins a desbloquear o a comprar porque estos juegos, bueno, cuestan un poquito también. Bien, tiene una parte free to play y una parte pay to win que después la vamos a ir charlando en otros videos si le interesa. A estos personajes le vamos a poder ir agregando diferentes armas que está buenísimo, diferentes niveles y clases. Y unas memories que son las que están acá abajo. Estas que están acá, esperen. Estas que están acá que son como runas, bien, que también tienen su nivel y cada tanto. Son set, digamos, no son runas, son set de equipos donde al completar cierta cantidad de piezas del mismo equipo vamos a tener buffos, bien. Y así contamos con diferentes personajes entre masculinos y femeninos. Los gráficos son muy, muy buenos. Yo lo tengo un poco más bajo de lo normal porque quiero que me lo tire bien para grabar el video. Pero no se queden con mi video, sino que miren otro gameplay si quieren en HD que está espectacular. Acá lo bueno es que todos los personajes tienen sus rangos B, A, S. Así que podemos jugar casi con cualquiera. Hay algunos buenos, pero ya lo vamos a hablar más adelante. Obviamente todavía no enlacé mi cuenta porque estoy esperando a tirar un buen sumo, aunque también lo voy a traer para el canal. Pero les voy a mostrar un poquito a ver el modo historia para que vean cómo es el juego. Vamos a completar este nivel. Pero bueno, básicamente es el típico juego donde vamos a jugar con hasta un equipo de tres personajes. De momento tengo esto. Esperen que voy a cambiar a este personaje principal porque me gusta más. Y vamos a poder ir cambiándolos a medida que necesitemos algún personaje en particular en partida. O si se nos muere alguno. Vamos a pasar en modo historia. La verdad que está muy, muy bueno. Yo se los recomiendo mucho si les gusta este tipo de juego. Y no saben qué jugar. El estilo anime está genial. Los diseños están espectaculares. Y las voces y el audio también. Vamos a jugar un poquito. Esperen, tengo que hablar con él. Vamos a hablar a ver qué tiene para decirnos. Voy a pasar medio de largo la historia porque en inglés no entiendo mucho. Y como ven tiene diferentes ataques básicos. Tenemos un sistema de, como para hacer un slash ahí espectacular. Y también tenemos esos cositos rojos que ustedes ven que son como combos. Digamos, nosotros vamos a ir peleando y vamos a ir juntando. Cuando juntemos, por ejemplo, este amarillo está solo, lo tiro, tira un solo golpe. Bien. Pero si agarro estos que están tres juntos, se van a eliminar los tres. Y van a hacer un combo más grande. Esperen que me van a pegar. Vamos a mostrárselo acá. Junto los tres rojos y se gastan los tres rojos en un golpe más crítico. Bien, según las habilidades. La verdad que el sistema de pelea está genial. Todavía no domino mucho la cámara porque se va. No sé si habrá una opción. Ahí me la repegaron. No sé si hay una opción de dejar la cámara fija o que siga un norte, por ejemplo. Pero la verdad que está espectacular. Pero bueno, básicamente vamos a tener estos personajes. Vamos a tratar de sacar siempre uno mejor. Vamos a ir mejorando sus armas y sus habilidades. Y la idea es tratar de conseguirlos a todos y poder avanzar. Obviamente que va a haber algún que otro mejorcito, pero tampoco es que haya un meta muy definido. Esta es una ulti con una cinemática espectacular. Fíjense en lo que es. Es una verdadera locura. Y fíjense que también podemos cambiar con los demás personajes. Que tenemos DPS, ataques a distancia, de cuerpo a cuerpo, del estilo tipo shooter, digamos que disparen. La verdad, unos Hun. A ver, vamos a seguir avanzando. Perfecto. Y más o menos el juego va así. La verdad que está espectacular. Y está muy, muy completo. Las voces, el audio, el diseño, todo. Y la verdad que me gusta muchísimo. Así que lo quería traer para el canal. Pero bueno, básicamente es esto. Es un juego RPG de mundo semiabierto, digamos. De avanzar una historia. Vamos a ir consiguiendo diferentes personajes, equipos, weapons. Algunas armas ahí muy, muy chetas para usar y cambiar el diseño. Y básicamente este es todo el juego. Si a ustedes les interesa, les voy a dejar el link de la Google Play para que se lo puedan descargar. Y si les gusta este contenido y quieren que les traiga más sobre este juego, algunas guías. Saber cómo empezar y estrategias para seguir. Les recomiendo mucho que se suscriban, que dejen su like y me dejen en los comentarios si quieren que les traiga más de este juego. Porque yo ya jugué la versión japonesa y tengo un par de adelantos. Y también conozco algunos cambios. Recién soy nivel 6, pero ya tengo una cuenta que estaba mucho más avanzada. Apareciendo partes del tutorial porque todavía no lo completé. Porque ya les digo, estoy en nivel 6. Vamos a pasarlo. Bueno, acá más o menos nos cuentan las diferentes misiones que vamos a tener que resolver. La cual vamos a conseguir muchos fragmentos, mucho equipo, muchos tickets para tirar. Así que esto tranquilos que lo voy a explicar todo. Mientras tanto ustedes, si lo van a descargar, jueguen y avancen la historia sin... Digamos, ahí me van a regalar un personaje. Sin gastar ningún tipo de recursos hasta ver el video. A menos que quieran ver algún gameplay. Y si saben jugar este tipo de juegos, ya van a saber cómo avanzar más o menos. Porque se basa más o menos en lo mismo. Bien, obviamente que los personajes hay de distintas clases. Así que también van a poder elegir casi cualquiera. Jugando con los S, van a poder... Ah, bien. Este aparte no me deja usar otro. A ver, ¿qué me dice? Ok, no puedo editar mi team. Creo que tengo que jugar nada más con este tipo de personajes. Vamos a mostrarles un poquito más de la partida. Pero la verdad que está genial todo. La historia, los gráficos, las animaciones. Vale mucho la pena. Y nos tenemos que concentrar en gastar bien los recursos nada más. Porque solo destacan uno o dos personajes. Pero se puede jugar con cualquiera. Bien. Vamos a jugar un poco con este. No estoy muy acostumbrado a jugar con este, pero me encanta. Ahora, hay que empezar a prestar atención a todos. Esperen que tenga un combito ahí para armar. Bien, ahí creo que se me cortó un poquito el audio del juego. Disculpen. Vamos a shutearlos ahí para ir de respecto. La verdad que está muy bueno todo. Todo en general. Las animaciones, las habilidades. Me encanta muchísimo. Es bastante intuitivo más allá de que esté en inglés. Se podía jugar muy bien en japonés. Y ahora que está en inglés voy a entender un poco más. Bien. Vamos a pasar la historia acá. De largo. Porque la verdad que no hay mucho que hacer. Me acaba de desbloquear. No. ¿Y qué tengo que hacer? Vamos acá. Bien. Acá hay un boss. Bien. Un tutorial. Me recuperé. Ah, bien. Es parte del tutorial. Perfecto. Este tiene una habilidad que se autocura a sí misma. Y puedo realizar un par de ataques de shute. Bien. Vamos a desatar un combo acá. Perfecto. Y. La última. Bien. La verdad que. Creo que la gasté en personajes que no había. Pero la verdad que está muy muy bueno. A ver. Bien. Ahí pasamos el nivel. Perfecto. Bien, aquelianos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se olviden suscribirse. De dejar su like. Si quieren que siga trayendo contenido sobre este juego. Nos estamos viendo en un próximo video. Chau.